Él vino a hortar, vino a engañar, pero llegó Jehová, llegó Jehová, llegó Jehová, llegó Jehová Se ha castado a la basada ¡Uuuh! ¡Se equivocó el diablo corteo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ay Dios mío, ay Dios mío, lo veo una llama de fuego sobre tu cabeza, llama de fuego, llama de fuego, quema Jehová, quema Jehová, quema Jehová, quema Jehová, quema Jehová, quema Jehová. ¡Saltá! 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 Yo quiero la iglesia en comunión, les voy a decir por qué. Porque Dios está rompiendo yugo de enfermedades. Dios está sanando. Dios está haciendo cosas especiales. Así que yo quiero que el mundo enchuflado Enchúflate, enchúflate Enchúflate, Dios está mordiendo caracteres también hoy aquí Dios está haciendo cosas grandes en este lugar, hermano Sacaste a la vasalla Qué manso Qué manso, cuía manso Y sacaste a la vasalla Se va en el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día Aleluya, Aleluya Se va a tomar, se va Salto, cálmelo Ponle la mano con todo Dale, ven acá Levanta la... Salto Te levantan las dos manos Salto ¿Qué? ¿Qué? Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo Como la del búfalo Como la del búfalo Anda, anda, anda Espíritu de Dios Sama, sama, sama Toda la debilidad La prueba que entopla de eso Fuerza del Espíritu, fuerza del Espíritu Santo Guarda el Espíritu Santo Guarda el Espíritu Santo ¡Guarda el Señor! ¡Guarda el Señor! ¡Sama! ¡A encabasaya! ¡En encabasaya! ¡Burla la papa suica! ¡Burla la papa! ¡Burla la papa! ¡Burla la papa! ¡Santo Dios! ¡Saba! ¡Eh! ¡Lléname! 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 ¡Saba! ¡Saba! ¡Eh! ¡Mentira la diablo! ¡Todavía te queda el fuego! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Eh! ¡Se va a pelear! ¡Pelear que tú te quieres ver! ¡Oh! ¡Allá! ¡Ah! ¡Más foco! ¡Y yo pausito! ¡Voy! ¡Anda! 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 ¡Oh, el espíritu! ¡Oh, el espíritu que te ha molestado! ¡Se tiene que ir! ¡En el nombre de eso! ¡En el nombre de eso! ¡El espíritu de Dios! ¡Pelea! 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 ¡Saba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Anda! 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 ¡Ahí está! ¡Suíntame ahí! ¡Suíntame ahí! ¡Suíntame ahí! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Cógele espada! ¡Cógele espada! ¡Cóltame la cabeza! ¡Cóltase! ¡Cóltame la cabeza! 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 ¡Cóltame la cabeza!